Maravilla Nueva Nació de mi alma tan triste Este piegamento que llora en mi chamame Quisiera que llegue muy cerquita de mi madre Envuelto en el polvo suave y dormido de algún tapé Desde Buenos Aires inspiro mi triste canto Tus calles añoro, yo sufro porque te quiero De noches porteñas, de ti me recuerdan siempre Y por eso canto con este acento tan lastimero Quisiera tenerte aquí, cerquita de mi corazón Cegarte con loca pasión, aunque yo me muera después No importa si yo te vi, pueblito de mi querer Es hondo mi gran padecer Y sufro por ti Para vos, Segundo Castaño Este tema, hermano Todo sentimiento, chavamesero Para toda la gente de Colonia Dora Pero si el destino un día nos permitiera De que yo volviera al pago donde nací Quiero mi día nueva, pedirte que no me olvides A este correntino que tristemente canta por ti En aguas dormidas, de algún blanco arroyuelo Que sueño en las noches, lo mismo que sueño yo Están los arpegios que inspiran mi triste canto Que estremece el llanto de la lua mía por ti sin Dios Quisiera tenerte aquí, cerquita de mi corazón Cegarte con loca pasión, aunque yo me muera después No importa si yo te vi, pueblito de mi querer Es hondo mi gran padecer Y sufro por ti